Hola, ¿cómo están? Yo estoy bien, pero bien enferma Porque tengo gripa, no sé si se alcance a oír en el audio Pero traigo la voz como cuando traen gripa En este video les voy a enseñar a hacer esta caja para que decores tu cuarto Con solo una caja de zapatos Los materiales creo que son súper fáciles de conseguir O a lo mejor ya los tienes en la casa Espero que te guste No olvides suscribirte en este botón de acá Que se me olvidó decir en el video pasado Porque lo acabo de poner Pero no importa, tú suscríbete ahorita Y no olvides que si haces alguna de las manualidades que he hecho en este canal No olvides etiquetarme en Facebook Que estoy como Dania Marisa O en Instagram que estoy como Arroba Dania Marisa 1 Y tampoco olvides darle like O me gusta Si es que te gustó Y si no, también Y vamos a ver el video Vamos a necesitar una caja de zapatos vacía del tamaño que a ti te guste No importa el color De todas maneras la vamos a pintar y le vamos a poner cositas Revistas, hojas impresas O también puedes dibujar lo que se te ocurra Pintura del color que tú quieras Yo utilicé blanca porque creo que combina con todo Al igual que el negro Unas tijeras Una brocha o un pincel Pero te recomiendo más la brocha Y por último pero no menos importante Un pegamento líquido Para hacer el engrudo del video antepasado Donde hacíamos una caja para los libros Vamos a comenzar pintando toda la caja Por dentro y por fuera Para que se vea más bonita Y si quieres le puedes dar varias capas de pintura Pues también para que se vea más bonita Pero yo lo dejé como Un poquito medio mal pintado Porque a mí me gustó Y cuando nos quede algo así Vamos a recortar las cosas de la revista O de las hojas Y las vamos a pegar con el engrudo Así es como quedó mi caja ya decorada Ahora solamente falta pegarla a la pared Para que podamos guardar nuestras cosas O solamente para tenerla de adorno Y para pegarla a la pared Si la van a pegar con pistola de silicón Les recomiendo que le pongan mucho Le pongan no en exceso Pero sí que le pongan bastante Para que pueda estar sujeto a la pared Como yo le puse muy poquito silicón Sí se pudo detener Pero como a los 15 minutos se cayó Y pues me decepcioné Y entonces voy a comprar unos clavos Y se los voy a pegar para que quede bien sujeto Y ya no se vuelva a caer Creo que ya lo dije hace rato Pero no olvides suscribirte Seguirme en alguna de mis redes sociales Que están por aquí Y darle me gusta Y de todas maneras Te voy a dejar mis redes sociales En la caja de información También comparte el video Con todos tus amigos Bye Ahora sí ya Es que no me quiero despedir Pero adiós ¡Suscríbete al canal!